...conquistar las más altas cumbres del mundo, los cinco continentes y en los dos extremos de la tierra, en los dos polos. En un momento dado el piragüismo puede ser el deporte rey del mundo, gracias al Sella, porque con ese número de espectadores, tanto en televisión como en la orilla, sería un minuto de oro histórico para el piragüismo. Todo el ritmo en 1930, con el río Pioña, afluente del Sella, con tres soñadores, Manés Fernández, Antonio Arguelles y el padre de esta aventura que es del Sella, Dionisio de la Huerta. Que es el descenso internacional del Sella. La salida es lo más bonito, ¿no? Y donde vivimos más tensión, más nervios, y es algo que en ninguna otra prueba de piragüismo se da, ¿no? Son madrileños, valencianos, murcianos. Es sorprendente, las descripciones griegas que hacen de las Olimpiadas, si cambias los nombres de Olimpia o de Elis o del río por los de aquí de Riva de Sella, el texto puede servir perfectamente. El pacífico y tracantilo valle ha experimentado un radical e insospechado cambio, motivado por la festiva y bullanguera multitud que ha tomado asiento en las zonas del lugar más altas para una cómada acampada. La cálida noche es constantemente roto hasta la entrada a la madrugada por los cantos, gritos, conversaciones y risas, y el fuego de las luminarias salpica de luces fantasmagóricas la oscuridad. La gente ya cuando se va a acabar el hino, el que se lo sabe ya como nosotros, ya aparte de cantarlo así un poquitín por dentro, ya se te escapa alguna voz porque ya tienes ganas de empezar a remar. Y cuando oyes el cepo abrir, que es un ruido muy característico en ese momento, es como cuando un toro sale de chiquero, tienes que salir para adelante al vestir lo que pilles, coger la piragua lo más rápido posible, montarte y salir de aquel pollo. Se celebraba bajo una premisa olímpica que era la esencia fundamental del descenso. Lo importante no es ganar, sino participar. Esto era olimpismo puro. Pero la tradición era el meollo de la fiesta de las piraguas, que era el otro acontecimiento que se celebraba a la par. Era una auténtica romería asturiana. En este caso podríamos decir una romería fluvial. Dionisio consideraba al río Sella como el más hermoso del mundo. Además, lo dice y lo dice en los versos. Y luego cuando da la salida, se entusiasma y empieza a decir hay un espectáculo más impresionante, más bello, más hermoso y tal. Él se entusiasmaba todos los años. Y quien tenga ojos que mire y ponga al mirar el alma y diga si no es hermosa la fiesta de las piraguas. El tren fluvial, concebido como una romería itinerante a lo largo del recorrido entre la salida de Riondas y Riva de Sella, que era la meta. La parte del Sella más especial, sin duda, son los tres primeros kilómetros, tres o cuatro kilómetros. Donde te vas rompiendo la cabeza con la gente, donde tienes que ir pensando dónde vas, dónde no debes de ir. La caravana motorizada, que paralelamente circulaba por la carretera que iba por la otra orilla, a tocares, coches, bicis, motos. El Sella, además de remar mucho, hay que conocer el río piedra por piedra. Y hay que bajarlo 20, 30, 40 veces antes de la competición para conocer el río. La técnica de la construcción de las piraguas, cuando eran de madera, dejaba el Sella. En el día siguiente, como que un cementerio de embarcaciones. Había unas piraguas que eran muy toscas en aquella época, muy pesadas y anchas. Y se buscó embarcaciones que navegaran bien, que fuesen rápidas, que fuesen ligeras. Y como no se conseguían, pues se hicieron. Y aquí se empezaron a hacer este tipo de embarcación. Madera terciada se consiguieron hacer de 12 kilos. De ser construyendo durante muchos años, fueron mejorando las maderas. Y después ya empezaron a aparecer los materiales compuestos, la fibra de vidrio, el poliéster, la quebla, el carbono. Pero el piraguismo que nosotros hacíamos después de venir al Sella, era distinto de lo que hacíamos antes de conocer al Sella. Yo creo que aquí no puedes abandonar. Siempre que el Sella te da otra oportunidad. A lo mejor más abajo encuentras volcado el que va al primero. De todos son especiales, ¿no? Cada año que bajas el Sella es especial y ganas o no ganas, pues siempre son diferentes, ¿no? Tierrina asturiana. Pues Dionisio de la Huerta ponía tierra de todos los concejos de Asturias, los mezclaba y hacía montoninos y así la gente se llevaba, como recuerdo, un saco de tierra de Asturias. La Olimpiada se dedicaba a Zeus. Bien, pues Dionisio aquí busca a Neptuno. Incluso luego el rey, que es Ifito de Elis, se le busca a Pelayo. Bueno, yo bajé por primera vez el Sella en el 1960. Con 15 años, cuando existía la ley de los cinco colores, amarillo a la nación ganadora, rojos asturianos, azules nacionales, blancos extranjeros y verde equipo ganador, sí, por equipos. Tengo un recuerdo muy especial de los años 50 y 60, en la que yo como crío llegué a conocerlos todavía como piragüistas y por eso los admiraba, yo quería ser como ellos, igual que cualquier crío y quería ser Raúl jugando al fútbol. Pues yo recuerdo cuando era crío, pues eso, a Feliz, a Gutiérrez, a Los Cuestas y algunos más, a Bardales. Los sorteos eran al azar, te tocaban bien, bien, si te tocaban mal ya sabía lo que te quedaba. Ahora no es como ahora, que ya hay cabezas de serie, ya te garantizan una salida. Cuando evolucionó el Sella en plan de deportivo fue cuando vinieron los extranjeros, sobre todo los italianos. Trajeron la pala invertida, trajeron el timón. Antes se bajaba sin timón, que eso era una... Claro, antes se tardaba dos horas y pico o tres. Sella es la cuna del piragüismo en España. Si no hubiese sido el Sella, el piragüismo en España tardaría 10 o 15 años más tarde en empezar a asomar. Para mí es un orgullo y una satisfacción que con un grupo de amigos de Arriondas y de Riva de Sella organizamos la prueba más importante que hay en el mundo del piragüismo. Sella no se organiza en una semana. Sella, una vez que termina un Sella, se empieza al día siguiente a preparar el siguiente. Hubo años que a lo mejor primaba más la fiesta que lo deportivo. En este caso yo creo que prima a todos. Pero sobre todo la competición, fiestas hay muchas en España o en Asturias, hay muchas fiestas. Pero una fiesta unida a una competición del alto nivel como el descenso en Sella, pues no hay ninguna. Sin duda los deportistas son año a año más profesionales, entrenan mejor y luego el día de la competición, pues es que no hay pausa. Es más y más y más y si puedes más. No hay tregua. Yo me acuerdo que empezamos a subir a guía corriendo. Esto en Riva de Sella, había gente que decía a mi padre cuando estaba en los periódicos, José María, Luisín anda por ahí corriendo por los mañanes, como una cosa rarísima. En aquella época, por supuesto que era deporte puro. No había ni idea de que luego el deporte podría ser una forma de vivir o de ganar dinero. Hoy en día la gente entrena mucho, las horas que se dedican a esto ya son muchas. Los últimos años que tuve el placer de entrenar como mano del busto, pues entrenábamos una media de casi seis horas. En mi caso es la prueba más importante. Yo practico piragüismo gracias al Sella. Si no existes el Sella estoy seguro que no estaría en este deporte. Desde pequeñito te gustaba, luego fuiste bajando y ya de senior te enamoraste del río y del lugar. ¿Qué es el objetivo de todo palista a partir de creche infantil? Ya es el sueño y el objetivo. Todos queremos pasar por el Sella con unas opciones a hacer un podio. La repercusión que puede llegar a tener, desde luego, si no ahora mismo, no habría en Riva de Sella 40 o 50 niños practicando piragüismo. Yo creo que eso nunca en la historia lo hubo. Hace 20 años, cuando empezamos nosotros a pasar por aquí, empezamos seis en un verano. Y aquello era casi un récord que empezáramos seis. Ahora mismo el poder contar con una base tan grande te da mucha confianza porque puedes llegar a sacar grandes campeones. Siguiendo los parámetros o el principio fundacional del descenso internacional del Sella, que ya sabéis que Dionisio lo que quería era el descenso turístico en sí, nos pusimos en contacto con él, nos animó un montón en la idea. Los cálculos iniciales que hacíamos para el primer año era lograr que 100 personas al año bajasen el Sella, al éxito actual en el cual hay 23 empresas trabajando y con un barque de unas 1.500 canolas aproximadamente en el Sella. De establecer el Sella como un reto, y como un reto, siempre se dice de emular a los participantes en el descenso internacional, en hacer el mismo recorrido que hacen los participantes en el descenso internacional. La prueba de ello es que este mismo modelo se intenta hacer en otros ríos y no funciona con tal auge. Con tal auge, ¿no? El Sella, el presidente internacional del Sella, Santiago Guerrero y Jorge Alonso, del equipo nacional de España. A continuación, Julio Martínez y Julio Martínez. Todos los que conseguían clasificarse, es decir, que entraban dentro de la media hora siguiente a la primera piragua que se había clasificado en primer lugar, se consideraban como triunfadores del Sella. En las Olimpiadas Griegas, los vencedores luego también tenían un pequeño desfile que Dionisio retoma cuando a los vencedores les sube en una lancha y les pasea por delante del puente de Riva de Sella, entre los aplausos de la multitud. En la época mía, en Europa había dos cosas, en España por lo menos, era el Tour de Francia y el Sella, no había más. Yo me consideraba cuando gané como Boamontes cuando ganó el Tour de Francia. Hay muchas competiciones importantes, más importantes, los campeonatos del mundo, Olimpiadas, pero esto es el gusanillo de la crema, es la crema del piragüismo. La verdad es que es muy grande el poder ganarlo, el poder brindarlo a la gente de un pueblo y de las victorias de las que nadie se olvida, porque vienes con un campeonato de España como venimos alguna vez y la verdad es que pasa un poquito y más desapercibido. Ganas el Sella y eso ya es como el hierro de una cuadra de toros, eso ya queda para toda la vida, eso te queda ahí marcado. Es que pasa el tiempo y quizás con los años me dé cuenta, 12 podiums seguidos, es el trabajo de año a año, vas pensando en cada temporada y las cosas van saliendo. He tenido buenos compañeros, han salido las cosas bien y todo, es el entrenamiento, la suerte y el prepararlo y quererlo ganar. El almuerzo campestre de Oba, un picnic muy peculiar, a orillas del Sella, que estaba protagonizado por la organización del descenso, por las autoridades regionales y locales, por los romeros, familias, finagüistas, etc. El reparto de premios que tenía lugar al final del almuerzo. El regreso posterior arriba de Sella para continuar la fiesta por la tarde. El regreso posterior arriba de Sella para continuar la fiesta por la tarde. El Sella, de abundante y constante caudal, discurre plácido hacia el mar, deslizándose por el curso de sus meandros de lecho pedregoso y blanquecino. En otros tiempos, las márgenes de su cauce fueron la senda habitual por la que llegaban gran parte de los peregrinos y atletas que venían al gran festival. Todo el valle, en su extensión en anchura, se encuentra cubierto de un policromado verdor, desde la más remota antigüedad, se conoció el fértil valle del Sella como la región más hermosa de Hispania. «Sella, de amenaza» «Nравi de mis泉 en el mar» «Nравi de mis en el mar» «Namor al cuore fala de mi Yo пол yamén al mar» « loan attorney «Kid ao carregol «Sương los piores» «Speancias» «Parenganos mi steam» «G Estoy». « LAUNpanca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.